Producción riojana para los riojanos. La Feria de Productos de la Empresa Al Hogar está en marcha y muy pronto. Con el apoyo de diferentes empresas locales y la participación del Estado Provincial, buscamos llevar a Lama de Casa productos de calidad al alcance de su bolsillo y a un precio diferencial. Feria de Productos Riojanos en la Mesa Familiar. Apostamos al desarrollo productivo local. Gobierno del Pueblo de La Rioja. Estamos cambiando el presente. ¡Gracias!